Buenos días jóvenes, mis jóvenes estudiantes y alumnos de métodos alternativos de resolución de conflicto. Hoy vamos a ver con ustedes la bolilla 1, la unidad 1 como se la llama ahora, en donde no vamos a abordar en su totalidad, pero les voy a dar por lo menos algunas pautas siguiendo el power que va a ser subido a nuestra plataforma para que ustedes se guíen. Primero nos preguntamos si es correcto hablar de los MARC y qué significa. MARC significa Métodos Alternativos de Resolución de Disputa. Y esta frase de Métodos Alternativos ha sido duramente criticado porque sostienen los grandes pensadores de esta técnica, porque es una tecnicatura, la mediación, de que no se tendría que poner Métodos Alternativos. Porque esto de hablar nativo trae a confusión pensando que pueden ser sustituidos o que la mediación no puede existir o que estamos tratando de unir al proceso judicial. Nada de eso sucede. En el mundo comenzó en la década del 90 a imperar y a tener la mediación, sobre todo un gran empuje en los Estados Unidos de Norteamérica. Y luego se terminó aceptando estas formas de resolución de conflicto en el mundo, en donde van a ver ustedes más adelante cómo los clasificamos en métodos que son agresivos y no agresivos. va a depender, dependiendo siempre, de quién esté a su cargo con todas las técnicas y herramientas que tenemos de saber resolver esta disputa. Por eso lo primero que le preguntamos a ustedes y para que piensen, si es correcto hablar de resolución alternativa de disputa o sacarle ese término alternativa, porque es lo que más ha causado, no es cierto, en el mundo, grandes discordancias. La RAD, como también la conocemos, son formas alternativas de resolución y comprende una serie de mecanismos destinados a resolver estas disputas sin recurrir a los tribunales. Por eso lo que algunos autores hablan de que hay, al definir, no es cierto, los métodos alternativos, pueden ser en una manera amplia o en una manera restringida. Nosotros vamos a ir por una manera amplia y van a ver cómo al último clasificamos a estos métodos que pueden ser o no agresivos, agresivos o no, en donde van a poder observar ustedes que hemos seguido este principio restringido. ¿Cuáles son las ventajas que estos métodos producen? En primer lugar, son mucho más rápidas. Si ustedes analizan lo que es el proceso judicial con lo que es el proceso de la mediación, van a poder observar cómo en el proceso judicial es más largo los términos que hay. Supongamos un proceso de conocimiento o proceso ordinario, como es llevado a la justicia cualquier caso, tiene 15 días para contestar la demanda, luego va a venir una apertura a prueba que es 40 días, después vienen los alegatos hasta la sentencia. Pero intermedio de todo eso, pueden plantearse situaciones como ser excepciones que dilatan el procedimiento y algunas veces los procedimientos llegan a durar 4 o 5 años hasta terminar en sentencia. En cambio, en la mediación está prevista en nuestra ley 7.844 que el mediador debe estar trabajando y que no puede pasar de los 90 días. Ahora, esto que no puede pasar de los 90 días del término, lo dice la ley como una obligación que nosotros tenemos para no extenderlo ni abandonarlo. Pero cuando las partes han decidido llevar a un proceso de mediación y quieren que la mediación continúe pasando estos 90 días, no hay ningún problema. Por eso es la razón de la flexibilidad de este sistema. Es informal, porque si bien se establece ahí en la ley, en la 7.844, cómo va a regir los días y cuál va a ser el trabajo del mediador, el mediador puede, de acuerdo a su sano criterio y a sus agencias, que va a ayudar a las partes, establecer cuál va a ser la forma que va a trabajar. Va a poder trabajar en sesiones privadas o va a poder trabajar en sesiones públicas, de acuerdo a cómo las partes lleven este conflicto a la mesa de negociación. Por eso es lo que decimos, insistimos en la flexibilidad que debe tener. Es económica, porque mientras el proceso judicial debemos pagar, no es cierto, bonos, tasas por inicio, en la mediación vamos a quedar librados de algunas, no es cierto, tasas que encarecen muchas veces el proceso judicial. ¿Por qué decimos que es justa? Porque no hay un ganador perdedor. El mediador no va a resolver el problema. El mediador lo único que hace es ayudar a las partes a que a través de estas técnicas o herramientas que nosotros vamos a ir aprendiendo, las partes se sientan a conversar y sean ellas mismas las que van a arribar a una solución. Por eso, en mediación nosotros siempre decimos que es un gana-gana. No hay un ganador perdedor como hay en el proceso judicial. Y por último, he puesto como característica que es exitosa, porque ustedes saben que en todo proceso mediatorio, cuando no hay un ganador ni un perdedor, las partes llevan internamente esa cuestión de ser exitoso en el proceso de mediación. Se ha incorporado la RAD tanto en el ámbito privado como público. Y es una condición para que el sistema de justicia funcione adecuadamente. Acá en Tucumán, en la provincia, tenemos como, primero hemos tenido la acordada 400 barra 05, que fue el germen de la mediación, que lo puso el Poder Judicial como el inicio de una mediación y asón experimental. Bueno, dio muy buenos resultados y sobre todo los mejores resultados que personalmente yo he podido advertir cuando era mediadora fue en las cuestiones de familia. En familia, digamos, no hay ciertos alimentos, los regímenes comunicacionales han dado muy buen resultado. Ya vamos a ir viendo a medida que avancemos que no todos los procesos de familia pueden ir a mediación. Por ejemplo, el divorcio, pues siempre me preguntan, no es mediable, sino va directamente al proceso judicial. Entonces nosotros decimos que son, la mediación, se debe introducir alternativas para encauzar positivamente las disputas. Esa va a ser la tarea del mediador. No se trata de postular a los sistemas alternativos como eficaces para el logro de una solución justa. Vuelvo otra vez a repetir, lo que nos pretende la mediación es de que las partes salgan satisfechas, no hay un ganador-perdedor, sino está el eslogan ese que decimos, gana-gana. Así los autores, sobre todo Jaiton de Molasco, cuando presidió la Corte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la autora de uno de estos libros, dijo que los conflictos debían ser tratados primero al más bajo nivel, en la mayor medida posible, en forma descentralizada, y luego, cuando sea absolutamente necesario, al más alto nivel en la administración de justicia. ¿Qué es lo que quiso significar con estas palabras la doctora Falco de Molasco? Que el hombre, desde la década del 80, cuando empieza a producirse en todo el mundo, la concepción esta de que el hombre es capaz de guiar sus actos, capaz de llegar a una solución justa, que le permita estos métodos alternativos, a través de toda la mediación, de la conciliación, de las negociaciones, ser el mismo el que resuelva. Ahora bien, no todos los casos pueden ir a mediación. Hay casos en que directamente las partes no pueden ir a mediación y quede el proceso judicial. Por eso es lo que ella dice en este sentido. Primero, tratarlo al más bajo nivel, en métodos alternativos, como sea negociación, conciliación, mediación. Cuando no pueden o no tengan una respuesta para esto, ir al proceso judicial, que es la última ratio que tenemos las personas dentro de la Argentina. También, vamos a ver en esta otra filmina, la clasificación en métodos adversariales y no adversariales. Bueno, esta es una clasificación doctrinaria, y como toda clasificación doctrinaria, hay muchísimas. Yo he tomado uno siguiendo a Hayton de Molasco. El doble dice que los métodos adversariales, las partes están enfrentadas y son al mismo tiempo contendientes. Ejemplo, el proceso judicial. El método no adversarial, vean ustedes la diferencia, dice, las partes actúan conjuntamente y en forma cooperativa. Y los métodos adversariales. Un tercero suple la voluntad de las partes. Esa voluntad de las partes, el tercero este va a ser el juez o el árbitro, que son las formas, no es cierto, que tenemos del proceso judicial. En cambio, en los no adversariales, dice que contienen el control del procedimiento y acuerda a la propia decisión. Ejemplo, la mediación, que como les estaba diciendo, el mediador lo único que va a hacer es darle un lugar, un espacio físico para que las partes comiencen a hablar, que lógicamente llegan enojadas, estancadas, y el mediador, a través de esas técnicas o herramientas, empieza un diálogo para que las partes puedan luego continuar con este diálogo. Luego dice que los métodos adversariales, en lo que yo les había dicho, la solución es todo o nada, o hay un ganador o perdedor. En cambio, en la mediación, siempre vamos a tener un gana-gana. ¿Qué pasa en la decisión y en los métodos adversariales? En los métodos adversariales, la decisión va a estar a cargo de un juez o de un árbitro, según sea un proceso judicial o el arbitraje. En cambio, la decisión que se tome en un proceso mediatorio va a estar a cargo de las propias partes. Por eso, vuelvo a repetir, nosotros hablamos mucho de que en la mediación no hay un ganador o perdedor, hay un gana-gana. En este otro cuadro, vean ustedes también otra clasificación doctrinaria, formales y no formales. Dentro de los formales tenemos el arbitraje y el proceso judicial. Y dentro de los no formales está la negociación, la conciliación y la mediación, que la hemos puesto acá con la doctora Grossman, en otro color, para que ustedes vean, porque es un trabajo totalmente distinto y nuevo para acá, para Tucumán. Con la ley 7.844, que es la que rige para Tucumán, para la provincia de Tucumán, es una mediación prejudicial obligatoria. Significa que las partes antes, previo a ir al juicio, tienen que tratar de solucionar sus controversias a través de la mediación. No es obligación continuar en el proceso de mediación, sí es obligación asistir a la primera audiencia, porque si las partes no van a esa audiencia cuando están debidamente notificados y citados, van a tener una multa, multa que va a estar a cargo del Poder Judicial y que va a ser para el ingreso de la biblioteca de tribunales, es decir, la compra de los libros. Entonces, en este cuadro, ya ustedes pueden ver esta clasificación. También, esta otra clasificación que ustedes van a ver, los clasifican en agresivos y no agresivos. ¿Ven que son clasificaciones doctrinarias y que debe haber un montón más? Los agresivos es cuando hay intención de daño. En algunos casos, no solo es intencional, sino es efectivo. Por ejemplo, por la guerra. Y los no agresivos, el daño no es efectivo ni está en la intención de producir el daño. Por ejemplo, piensen ustedes, un choque de automóvil. No ha habido intención de causar un daño, pero por diversas causas se ha producido, no es cierto, ese choque y hay un daño. Existe esa responsabilidad por parte de las personas. En este otro cuadro, van a ver también algunas otras de las características de los métodos adversariales y no adversariales. En el adversarial, las partes están enfrentadas y son contendientes. Piensen en el proceso judicial, más que en el arbitraje, en el proceso judicial. Segundo, el tercero suple la voluntad de las partes y toma la decisión. Es el juez el que va a definir el caso y va a hacer conocer lo que él ha pensado o ha analizado de eso a través de su sentencia. Otra característica, si una parte la otra necesariamente pierde. Y tercero, la decisión pone fin al litigio. Se basa en la ley o en la aplicación del precedente. A ver, algunas veces me preguntan y me dicen, ¿hay alguna otra clase de recursos? Bueno, como abogados sabemos que están todos los recursos. Y la última ratio que hay acá en Argentina es la Corte de Justicia, iba a decir Corte Internacional. La Corte de Justicia de la Nación es la última ratio. Que una vez que se diste de ahí, ya no puede. Salvo algunas causas, por ejemplo, como las violaciones de los derechos humanos, que también ustedes ya conocen, que está abierta una instancia internacional, para acá, para los americanos, para sudamericanos, que es la Corte Interamericana, no es cierto, de derechos humanos. Pero son muy pocos los casos que han llegado ahí. En cambio, en los métodos no adversariales, las partes actúan juntas y cooperativamente. Pensemos en la mediación. De otra característica, las partes mantienen el control del procedimiento y acuerdan la propia decisión. Vuelvo a repetirles, el mediador no decide, sino únicamente inicia un diálogo, ayuda a las partes, a aquellos mismos resuelvan el conflicto. Y por último, todas las partes solucionan, se benefician con la solución, porque consideran que ha sido justa la decisión que ha tomado. Bueno, esas son las características que tienen. Es la primera parte, lógicamente, de la unidad 1. Y la segunda parte del programa está contemplada, no es cierto, con conceptos sobre negociación, conciliación y mediación. Que yo les voy a dejar ahí, debido al tiempo, que no tenemos más tiempo para nuestra plataforma, pero después me podrán hacer alguna de las preguntas que ustedes quieran para completar esta bolilla. Muchísimas gracias, los esperamos, no es cierto, el miércoles. Vean ustedes el tema 1, la bolilla 1 y 2 de Halton de Nolasco, y la doctora les va a dar la clasificación, qué es el conflicto y cómo se clasifica. Gracias y hasta el próximo miércoles.